Mucho de voto bronca, recién lo vi al Chino Navarro ahí Ayacucho pasando corrientes, una más chamullando sin asumir sin asumir lo que pasó y lo que hizo cada uno es la misma bicicleta de siempre ¿Qué haces todo arrepentido? ¿Qué haces todo arrepentido? Pero como es una cosa grande No sé si están todos arrepentidos Lo están haciendo para no estar presos de silencio Y Cristina se la está viendo muy fea Igual este gobierno es un mensaje Ese es el tema ¿Cuál es el cuadro político-militante que te va a garantizar que le interesa un carajo el pueblo? No, 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 que te lo garantice en serio Un tipo, una mina Bueno, no sé Yo preferiría Yo prefiero a John William Cook John William Cook Y bueno, fue el que quedó a cargo del movimiento peronista cuando Perón estaba en el exilio El gordo, el bebé Sí, no, no existe más El que tiene la caja manda ahí Chau, picho P写rt Díbar boat Cierre Ese es el que cuando quedó Regido Esto Díbar San